Vamos arriba. Luis, tú sabes que nosotros hemos hablado aquí de muchos temas y no hace mucho habíamos hablado, y lo voy a comentar brevemente, de las casas ecológicas que se estaban por promocionar en lo que tiene que ver la parte de viviendas a nivel de pocos recursos, para personas de pocos recursos, utilizando materiales ecológicos y... Un tipo de vivienda social. Un tipo de vivienda social. Me ha parecido realmente interesante. A mí me parece que estaba al frente de eso el ministro Nenei Cabrera. Sí. Y hasta serían... Proyectos especiales de la presidencia. Proyectos especiales. Sería interesante en algún momento poderlo tener por aquí, porque ese capítulo que tiene que ver con estas viviendas va a arrojar, me imagino yo, algún escenario para ciertas áreas, o sea, no ciertas áreas, sino ciertas localidades, porque en las zonas más rurales, vamos a decir que tenemos aquí en el país, es donde tú puedes tener ese tipo de viviendas más o menos con esta característica, porque yo entiendo que este tipo de vivienda para entornos, digamos, socialmente más desarrollados, como que no aplicaría mucho. No sé si me doy a entender. Entonces, yo entiendo que este tipo de proyectos son proyectos como más para zonas un poquito más rurales, donde la condición quizás social o, digamos, de las personas entra como en el común denominador de su entorno. Y este tipo de proyectos podría quizás a lo mejor complacer esa demanda de personas que tienen a lo mejor casas no muy aptas para vivir y complementarlas desde este punto de vista, hacerlas un poquito más, bueno, más mejoradas, por poner un término que vaya de acuerdo con el término. Entonces, no estaría mal realmente para este tipo de vivienda. Mira, a propósito de eso, y qué bueno que usted trajo eso a colación, habíamos hecho un comentario relacionado a eso, creo que fue en Twitter, hay un seguidor nuestro, no recuerdo el nombre, me gustaría tenerlo rápido aquí para darle un saludo, que me comentó que Moca, Moca ya tiene dos proyectos realizados en ese tipo de material que van a implementar. Mira qué bien. Sí, yo creo que Nenei tiene o va a hacer una alianza con las personas que hicieron eso, que es a través de ahí que van a comenzar a trabajar. Oh, muy bien, perfecto. El muchacho me dijo que los proyectos están aproximadamente a dos kilómetros uno del otro, y yo le dije que en cualquier momento que yo esté pasando por Moca, le voy a tirar para ir a visitarlo y hacer un levantamiento a ver de qué trata eso. Excelente, excelente. Y la parte de las viviendas sociales, estoy buscando aquí un artículo que lo tengo guardado, pero no lo veo, no lo veo. En los 60 ya Chile tenía un tipo de vivienda social que no era el adecuado y que es el que estamos utilizando nosotros aquí ahora. ¿En ese entonces? En el 60, espacios limitados, poca calidad de vida, materiales inadecuados, ubicación erróneas, un paquete de características que no se corresponden y que nosotros de una u otra manera venimos haciendo esa práctica que ya ellos dejaron atrás. Ya Chile tiene proyectos bastante avanzados. El arquitecto Alejandro Aravena, con la solución de viviendas incremental, ha dado una solución bastante atractiva donde el dueño de la vivienda, tú le entregas un espacio con opción de crecer. Automáticamente tú vas incrementando tus ingresos, tú vas ampliando tu vivienda. Crecimiento horizontal y vertical. Exacto. Muy bien. A dos niveles. Y esas son cosas que debemos ir viéndolas a futuro. Y ahí entra los concursos de diseño. Sí. Que tiene que ver con eso, obligatoriamente. Tiene que ver con eso. Yo espero que ahora en la ley de compras y contrataciones, ustedes que están trabajando ahí por parte del azar, puedan lograr, y que no se escape el momento histórico para eso, puedan lograr que se pueda introducir realmente eso, como parte del ejercicio cotidiano para cualquier tipo de proyecto. Puede ser, aunque suene, una casita. Voy a dar una primisa. Ajá. Adelante. No sé. Voy a dar una primisa. Dele. Juégatela ahí. La presidenta. Juégatela. No sé si se va a esquillar, si me está escuchando. La arquitecta ha sido Juan de Sosuna. Pero lo voy a decir aquí en Arquitectura Radial. Vamos arriba. Mañana tenemos una reunión con el director de compras y contrataciones para presentarle una propuesta concerniente a los concursos de diseño que sea incluida a esa modificación de la ley. Excelente. Excelente. Ahí está la noticia. La sociedad de arquitectos ya tiene una propuesta dirigida para introducirla a este anteproyecto de ley de compras y contrataciones. Mañana nos estaremos reuniendo con el licenciado Carlos Pimentel. Ahí está la primisa, señores. Ahí está. Arquitectura Radial cerrando con una primisa. Señores, ustedes no se imaginan lo importante que tiene que ver esa parte en todo lo que tiene que ver el andar cotidiano de las construcciones y diseños en el país. Porque miren qué pasa. Cuando se construye, eso lo voy a hacer el acotamiento, es para el público que nos escucha, que quizás no sabe un poquito más de eso en detalles. Entonces, para lo que tiene que ver con cualquier tipo de edificación, proyecto, ambientación, urbanismo, señores, de todo, debe de haber una concepción del diseño antes de, no una improvisación del diseño. No. Tiene que ser todo pensado. Tiene que ser todo organizado. Tiene que ser todo fríamente calculado, como decía el chavo. El chapulín, perdón. El chapulín. Y realmente, para eficientizar lo que tiene que ver con los recursos, eficientizar también lo que tiene que ver con la organización. Señores, para eficientizarlo todo, debe de haber una planificación. Sin planificación, vamos a lo loco, a cualquier tipo de escenario, no importa cuál sea, es a lo loco que se va. Debe de haber una planificación totalmente, para que se pueda realmente tener resultados. Eso es así. Mira, en otro sentido, usted recuerda el debate que tuvimos sobre las lonas asfálticas, el problema de los techos. Una persona nos escribió al DM de Instagram de Arquitectura Radial, refiriéndonos al ingeniero Héctor Martínez Cabruja, un señor con amplia y vasta experiencia en este tema. Tiene 48 años de experiencia. Wow, una vida entera. Sí, la empresa se llama Aislantes y Techos. O sea, tuvimos una reunión con él. Estará pronto con nosotros, luego de que pase el tema de los candidatos del CODI. Con él, señores, yo disfruté una hora y media escuchando a ese señor hablar sobre los aislantes térmicos, acústicos, y los problemas de techo, y cuáles son las causas de esa competencia desleal en ese sector. En casi todos. Hermano, es una locura. Sí. Él me habló de un material que él utiliza, que le cuesta un ejemplo. Él lo vende en 1.500 pesos, en el mercado está a 400. La gente se quiere ahorrar esos 1.100 pesos y en menos de tres años ya tiene problemas de filtración. Oye, qué ejemplo me dio. Una capa de un material de esos, de los que él vende, una lona, tiene varias capas. Uno, dos, tres y cuatro. La que vende el otro, tiene, suponiendo, tiene dos milímetros la que él vende, cuatro milímetros. La que vende el otro tiene un milímetro. Ok. Cuando tú vas a colocar o aplicar esa lona, tú tienes que quemarla por debajo. Es correcto. Para que se pegue. Cuando tú quema la que él vende, tiene cuatro milímetros, tú le puedes quemar un milímetro. Te quedan tres. Para el tránsito de arriba también. Claro. Y la lluvia, el sol y la... Cuando tú quemarla de un milímetro. Se fue. Se fue esa. Tú la colocas, ¿verdad? Y ya no tienes resistencia arriba. Eso es correcto. Cualquier cosita, se fue a pique tu lona. Eso es correcto. Y mira, que te voy a decir algo. Es bueno, qué bueno que tú pusiste el ejemplo así. Las lonas, por sus diferentes espesores, tienen diferentes usos. Por lo tanto, muchas veces, algunas personas quieren utilizar las lonas que tienen menor espesor para poder ser competentes a nivel de mercado. Pero el uso no es... Competitivos. Sí, competitivos. Pero el uso en sí no es igual en igualdad de condiciones cuando tú usas una lona de menor espesor con la que se supone, aunque tenga mayor espesor, debe de utilizarse en el escenario per se, por decirlo así. Y ahí que está entonces la competencia desleal en ese sentido. Más que nada, en la manera en como la gente vende el servicio, sin ofrecer realmente el mismo resultado que es la calidad y la garantía que se debe de tener para ese tipo de fines. Entonces, ahí pasa lo que pasa ahora mismo con la parte de los arquitectos, que no tenemos una tabla, digamos, de precios para lo que tiene que ver el costo per se. Vamos a decir un rango de menor. Un tope mínimo de cobro. Y un tope mayor para lo que son los diferentes servicios que se ofrecen. El tope mayor va a depender de la complejidad del proyecto y la oficina. Claro, claro que sí. Entonces, como no se tienen esos parámetros y todavía no hay ninguna institución, ni el gremio, nadie que lo haya planteado como tal, vamos a seguir totalmente... Otra primicia. Ajá. ¿Qué hacemos, Frank? ¿A la llamada o nos quedamos aquí? Ok. Otra primicia. Otra primicia. Adelante. La Sociedad de Arquitectos también tiene ya listo el primer borrador para los honorarios de arquitectos. Muy bien. En cinco renglones, solamente estamos trabajando en el primero, edificaciones. Está restauración, paisajismo, interiores y... ¿Cuál es el otro? Paisajismo, edificaciones, interiores, paisajismo... ¿Termoderación? No, 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 que eso no está ahí. Restauración. 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 Ahora mismo estamos y estamos evaluando el de edificaciones. Eso sería un paso importante. Al mes que viene, a ver, a final de este mes, bueno, ya estamos a final de mes. Casi menos. A principios de junio lo vamos a lanzar como vista pública. Ok. Para las opiniones de que... Hagan sus aportes, lo vean. Entonces, van bien, van bien. Y para agosto, que es cuando se cumple el primer año de gestión, vamos a presentar todo lo que hemos hecho y ahí vamos a incluir ese capítulo de honorarios. Está bien, qué bien, qué bien. Vamos arriba, carajo. Vamos arriba, entonces. Franklin, vamos. Llegamos a la parte final, señores, del programa, y Halmar nos hace la corrección. De que es el quinto, digamos, capítulo. Es la parte de urbanismo. Así es. Gracias por el dato, que Halmar es la pieza clave y fundamental de ese documento. ¿Qué? El arquitecto Halmar de Sena. Mira, me pregunta aquí otra persona de las redes, Crismel y Mesa, que dónde se va a publicar. Me imagino que ella se refiere a la parte de la vista pública. ¿Dónde se va a publicar? Se va a hacer en la página de la Sociedad de Arquitectos. Se hace un anuncio, se publica en todas las redes, y cuando ya esté arriba, la gente va a poder acceder, descargarlo y leerlo. Excelente, excelente, excelente. Así que ya lo saben a todos, se va a hacer la publicación ya cuando esté listo, en la página oficial de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Así es. ¿Cierra usted, Crismel? ¿Cierro yo? Adelante. Vamos arriba, señores. Gracias por la sintonía. Un domingo más. Gracias por el apoyo de siempre. Gleiner Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Tiburcio se escuchan nuevamente con ustedes el próximo domingo.